9-11 carrera, 370 caballos de fuerza, de 0 a 100 en 4.6 segundos, velocidad máxima 295 kilómetros por hora, consumo de combustible combinado, 8.3 litros por cada 100 kilómetros. 9-11 carrera, 370 caballos de fuerza, de 0 a 100 kilómetros por cada 100 kilómetros por cada 100 kilómetros. Cayenne, 340 caballos de fuerza, 450 newtons metro, de 0 a 100 en 6.2 segundos, velocidad máxima 245 kilómetros por hora, consumo combinado, 9.2 litros por cada 100 kilómetros. 9-11 carrera, 370 caballos de fuerza, de 0 a 100 kilómetros por cada 100 kilómetros por cada 100 kilómetros. Macan Turbo, 400 caballos de fuerza, de 0 a 100 en 4.8 segundos, velocidad máxima 266 kilómetros por hora. Consumo de combustible combinado, 9.2 litros por cada 100 kilómetros. Ac DuAmerican NXO 8-11 barrera, 380 caballones de fuerza, de 0 a 100 kilómetros. 9-11 grilleborg��는 sinus minan o 真的 Toronto, 25 mil Gorilla na 1��는 kilómetros. Tienen que formar 50 kilómetros por cada 100 kilómetros por cada 100 kilómetros por Втор aqueles cuore Gracias por ver el video. 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 Gracias.